Pues amigos, los comensales han llegado. Les haré un maridaje, como una cerveza, para mí, histórica. Una casa que acumula 77 premios y que está muy rica. Y será un maridaje a ciegas. Por Jordi, por Jordi, por Jordi. Voy a probar esto. Fresquita, fresquita. ¡No, no! ¡En serio! Yo estaba pensando en una... que a lo mejor no tenía ni idea. Y no te lo imaginaba. Bueno, pues he dudado ahí entre varios. Pero estoy súper sorprendida, me ha encantado a mí.